Si vamos a empezar mostrándoles como un inspector de tránsito, se debate entre la vida y la muerte, la verdad, porque fue brutalmente embestido por un irresponsable chofer. Esto ocurrió cuando se realizaba un operativo por parte de la ATU. Ahí, ahí, ahí. No te vayas. No te vayas. Se ha demostrado que el señor estaría conduciendo un vehículo donde no estaría dentro de la reglamentación para hacer los servicios de taxi. El conductor del tía negro, Cristian Daniel Banda Bolaños, de 24 años, intentó huir tras el atropello, pero no logró salirse con la suya. Fue intervenido inmediatamente por las autoridades. Sin embargo, la salud del inspector municipal atropellado, Roy Álvarez, empeora con las horas. Tiene una fractura en el lado izquierdo del cráneo con formación de coágulos y necesita una cama UCI con urgencia, pero no hay en la clínica donde está internado. Si se reabsorbe ese coágulo, saldríamos de todo peligro con él, ¿no? Pero si no, tendría que entrar a hacer operaciones, que es más peligroso. La familia pide ayuda para encontrar una cama UCI en algún otro establecimiento de salud. Además, se estaría evaluando la petición de prisión preventiva contra Cristian Banda, quien permanece detenido en la comisaría de San Luis. ¡Gracias! ¡Gracias!